Te invito a registrarte en OP.DOTA2, es una página donde podrás poner a prueba tu suerte y conseguir ítems y algo de dinero. No tienes dinero ni nada para apostar, no te preocupes, porque recibirás puntos cada 15 minutos para seguir jugando. Prueba tu suerte en OP.DOTA2. Para conseguir Battle Fury, Manta y Mariposa con Anti-Maze sin quedarse a FK Farm, es necesario saber cuándo piquearlo. Ahora que la Blue Stone es más accesible, es una buena opción para contrarrestar a los magos. Muchos creen que por ser fuerte en late game, debe estar farmeando y escondiéndose al inicio. Yo no lo veo así, pienso que si es bien piqueado, puede ser más agresivo que un Ursa o un Huskar. En este video te explicaré cómo juego al Anti-Maze. Comencemos. Antes de empezar, es muy importante saber piquear el héroe y saber armarlo. Lo bueno es que tiene pocas variantes. Respondamos algunas preguntas. Número 1. ¿Cuándo piquear Anti-Maze? Esto es muy importante. El Anti-Maze Hard Carry no puede piquearse así nomás. Debes tener varias opciones como Ursa, Void, Anti-Maze, Slark, etc. Pero lo más importante viene aquí. Bajo ningún motivo piques Anti-Maze rápido. Este héroe debe ser Last Pick o por lo menos Penúltimo Pick. El Anti-Maze tiene counters muy peligrosos como Axe, Void, Templar Assassin, Legion o Doom. Sobre todo el Axe. Si sacas Anti-Maze temprano y te contraean, estarás obligado a comprar Linkin o Satanic. Estos ítems no potencian al Anti-Maze pero son obligatorios en esos escenarios. Para evitar eso, piquearlo al final, teniendo varios HCs bajo la manga. Y también Anti-Maze es counter de los magos como Zeus, Storm, Glash, Jack, Pugna, etc. Si lo piqueas temprano, ya no van a piquear eso, sino Templar Assassin, Tini o Huskar. O algo que no sea mago y te presione mucho. Es necesario que el mid-linear enemigo o los héroes más importantes del enemigo sean magos. Y héroes de agilidad que no te atrapen o hagan mucho daño. Y también, debes estar seguro de que vas a ser fuerte en la línea. Es importante jugar agresivo. Y de eso se trata lo siguiente. Número 2. Cómo armar al Anti-Maze. Al inicio sales con dos tangos, dos ramas, una hoja mitigante y un bálsamo. Ese build con tanta regeneración es para jugar muy agresivo. En la mayoría de casos, prefiero empezar con la primera que quema maná. En el intercambio de golpes, usas la regeneración de vida y ellos también. Pero ya no van a tener el maná y no podrán usar sus hechizos para golpearte. De esta manera, puedes ganar la línea. Después, sigue un antifaz espectral porque ya no existe de escudo. Y como seguro ya te terminaron tus tangos, compras el anillo de regeneración. Le sigue botas de poder. Aunque tengas ventaja, no vayas por Battlefield Directo. Es mejor las botas de poder para agredir al off-laner e incluso matarlo. Sigue en Battlefield, que debes completarlo en 14 minutos más o menos. Puede ser menos. Luego sigue en Manta, empezando por Yasha. Ahora, aquí empiezan las variantes. Hay cuatro opciones. No te armes como un robot. Aprende a diferenciar los botas y estarás un paso adelante. Mariposa es cuando los enemigos son de daño físico y tu equipo tiene iniciadores. Por ejemplo, si sacas Anti-Maze para un Storm y te continúan con Phantom Assassin, la mariposa es buena contra esos dos. Para que funcione debes pelear bien, porque mariposa no te da vida. La Skadi es cuando los enemigos tienen un fuerte daño mágico. Necesitas resistir. La Tarasca es buena, pero solo te da vida. La Skadi te da más vida que la Satanic. Oja Abyssal es cuando tu equipo tiene mucho daño, pero carece de iniciadores. Por ejemplo, si tienes Lich, Sniper, Silencer y Enchantress, es un buen draft, pero falta un poco de stun. Con Abyssal, tu puedes eliminar a un objetivo antes de entrar en pelea de equipos. Y también, puedes atrapar a alguien en plena pelea mientras tu equipo hace el daño. Y BKB es en situaciones difíciles. Cuando los enemigos te queman mana o tienen hechizos que aturren. Por ejemplo, contra un Invoker, PL y un Shaman. Mariposa no sirve. Skadi puede ser. La Abyssal podría no alcanzar. Ojo, la BKB es para tanquear. Activas BKB, entras en pelea y te pones a apestar mientras tus aliados hacen el daño. Como tienes inmunidad, puedes salir de la pelea cuando lo veas conveniente. Como ves, es una opción extrema, pero sí te puede salvar unos dotas. En la mayoría de casos es Botas de Poder, Battlefield, Manta o Javyssal. Pero este build carece de daño suficiente, por eso a veces arriesgo con Mariposa. Hay dotas donde no es Mariposa sino Skadi con BKB. Pero lo que nunca te debe faltar es Hoja Abyssal. La MKB no te la recomiendo. Es verdad que no vas a fallar ataques, pero es mejor fallar algún ataque antes de carecer de armadura o vida. Acuérdate que no solo eres tú sino tu equipo que seguro también hará el daño suficiente para cubrir tus carencias. Número 3. Orden de Poderes y Largo de Navidad. En la mayoría de casos te recomiendo empezar con Primera. Es verdad que ya no tendrás el Blink para escapar, pero podrás quemar mana y a la vez hacer más daño. La ruptura de mana solo hace daño cuando el enemigo tiene mana, pero sin mana ellos no te van a maldecir, solo te golpearán. Es raro empezar con Blink. De todas maneras a nivel 2 debes estar con estos dos poderes. A nivel 3 le subes la resistencia mágica y luego 2 puntos a la primera. Cuando tienes ulti, como quemas mucho mana será más fácil dejarlo seco para aplicarle el vacío de mana. Luego si vas contra mucha magia, te recomiendo subirle un punto más al Blink, pero luego fuleas la resistencia mágica. En el árbol de talentos, como ahora se fulea todo en nivel 30, en nivel 10, más 20 de velocidad de ataque tiene la preferencia porque te permite farmear más rápido. El otro talento es para pelear mucho. Más 400 de rangos de casteo para blinkear más lejos. Esto te permite cortar líneas más rápido y pelear mejor. Menos 2.5 segundos de Blink. Y en nivel 25, pues, es fácil de decidir. Si hay mucha magia, le agregas resistencia. Si no, le das menos 50 segundos del mana void. Total, como eres carry, seguro llegarás a nivel 30 rápido. Te voy a dar dos ejemplos acerca de cómo puedes jugar agresivo y carrear durante todo el juego. Esta partida con Anti-Maze no la jugué en mi cuenta principal, sino en un smurf. El last pick Anti-Maze contrae a la Storm nivel 25. También contrae al Venomancer. Hay dos héroes más o menos buenos que son Slar y Kunkka. Pero si tengo una línea fuerte, puedo ganarles. El Slar empezó con dos kills arriba. Esto es atributo de agilidad. El daño del ulti de Anti-Maze es mágico. No respetan la armadura, o sea, la agilidad. No sé por qué no hicieron Duel Off. El Kunkka con el Tuft sí podían pelearme la línea. Me armé mucha regeneración para dar la cara, pero bueno. Arriba el Slar está haciendo su negocio. Es peligroso. En estos dotas no vale quedarse a FK Farm. Olvídate de eso. Anti-Maze es fuerte. Un tip otaku que les puedo dar es que pullees la línea para luego pullear. De esta manera subes de nivel más rápido y le cortas la experiencia al offlaner. Hazle saber al offlaner que no es bienvenido y pégale. Para eso tienes primera. Bueno, no creo que sea productivo que me vean farmeando. Esto lo pueden hacer todos ustedes. Juega agresivo. No dejes que tu support se gome solo con el off. Tú también puedes ayudarlo. Así también consigues más oro. No empecé por anillo de regeneración, sino por botas de poder porque todavía me sobraban tangos. No voy por Battlefield directo porque le regalaría la línea a Kunkka y se recuperaría. Las dos ramas es para consumirlas con los dos últimos tangos. El Anti-Maze si le agarras la práctica puede ser mucho más agresivo que un Ursa. Pero para eso no debes ir por Battlefield directo, sino botas de poder. Otro kill más. Otro kill más. Y otro kill más. Por eso son las botas de poder. Juegas agresivo que con BF directo no pasaría. No necesitas tener tus 6 ítems para matar al Storm. Fíjate cuánto mana tiene tu presa. Si tiene poco o no tiene, ve a matarlo. Sí lo puedes matar porque es un héroe de inteligencia. Ahora tampoco es que vayas a quedarte esperando para matar. El Anti-Maze crece farmeando. Los kills son un apoyo. Ese equilibrio es lo que te diferencia del resto. En caso de ver alguna presa herida, ve a carroñar y luego contenimos en tu farm. Lo que les estoy enseñando es algo muy arriesgado. Lo que les estoy enseñando es a conseguir kills teniendo Battle Fury. La Battle Fury o Radiance es un ítem para farmear, no para pelear. Esto de conseguir kills y luego farmear solo sirve si te posicionas bien. Si eres malo haciendo esto, es mejor que farmear solamente. Pero lo malo es que abandonas otro equipo. Es el gran error de los Antimes de Medallas Bajas. En este caso sucede todo lo contrario. Veo la pelea y no creo poder ganarla. Entonces es mejor abandonarlos para reducir el número de pérdidas. Me gustaría farmear estos kills, pero no debo. Es muy arriesgado. Es mejor farmear en zonas seguras. Como veo que están en mid sacándose la mugre, rompo la torre de top. Me salió un anillo de áquila. Es lo bueno del Magina. Como blinquea, ahora que los campos están más alejados, tiene ventajas de farm. Fíjate donde estoy farmeando. Solo en zonas seguras. El Kunkka es el más peligroso por la X. Si no fuera por el Kunkka, me dedicaría a cortar waves. No sé dónde está el Kunkka. Quizás esté farmeando. Pero no arriesgues. Juega lo seguro. Es mi consejo. En caso de no creer ser capaz de ganar una pelea, asegura tus ítems y presiona para forzar TPs. Siempre atento al enemigo más peligroso, el Kunkka con su X. Ahora si es una buena pelea, entonces voy. ¿Cómo sé que es una buena pelea? Simple. Ni el Kunkka ni el Slur están. Estamos en ventaja numérica. Además tenemos D. Si Storm se queda con poco maná, lo revientas. Después de ganar una pelea, rompes torres. Objetivos como diría el Gorko. Fíjate muy bien la actitud de ambos equipos. Por cierto, esto es servidor Brasil o Sudamérica. Los dos equipos están hueveando y hueveando. Esperando el error del rival. El primero en adelantarse demasiado muere. Por eso es la típica frase, gana mi línea pero pierdo el Dota. Si peleas mal, toda la ventaja se pierde. En este juego saqué mariposa porque Slur y Storm golpean. Ahora mira el minimapa. No hay nadie. Te pones en alerta. Así la reacción es más rápida y evitarás una importante muerte. Un gran error del Storm le costó la vida. Pero después perdimos una importante pelea. Todas las muertes, por más que sean pocas, siempre es por culpa del jugador. En este caso el Kunka no me dejaba pegar libremente. Y además el Slur me quemaba maná. Así me hacía más daño y luego no podía blinquear. Entonces el siguiente ítem es BKB o Skadi. Pero prefiero la BKB para deshacerme totalmente del Kunka y el Tusk. Perdimos otra pelea. Me faltaba BKB porque no me dejaban pegar. Entonces acelero mi BKB. Y a la vez corto la línea para evitar que ellos no rompan nuestras torres. También se puede ganar por errores del enemigo. Ellos que por cierto nos están ganando en kills. A pesar de mi score 10-2-10. Se creen muy fuertes y empiezan a regalarse. Costándole el Roshan y luego la vida. Luego cae el Hard Carry Slurge. Y así el equipo enemigo se desmorona. Lo que sucede después es algo que pueden hacer por inercia. No es necesario enseñarles porque ustedes son inteligentes. Pero a veces la mente se nubla. Y uno quiere defender a toda costa. Los buybacks deben ser ordenados. Debe existir un orden de pelea. Si no, a pesar de haber hecho un gran esfuerzo. Todo se va al tacho. Tratan de buscar a los culpables. Uno nunca tiene la culpa. El equipo tiene la culpa. Nunca a uno mismo. Lo cierto es que no se puede asegurar una victoria. Lo que si se puede es incrementar la posibilidad. Jugando bien. Nos desmoqueamos. Y como tengo hoja bisal, soy iniciador. El objetivo debe ser eliminado rápidamente. Y así se hace. Como nosotros atacamos primero, estamos en ventaja numérica. Ahora la BKB hace su efecto. Ellos ya no me incapacitan. Ni el Store, ni Kunkka, ni Tusk. El Slark ya no me trae nada más nada. La BKB me hace libre para golpear. Es verdad que tengo resistencia mágica. Pero es resistencia, no inmunidad. Los stuns duran igual. La única manera de reducir es con resistencia de estado. Como Satanic, Sanguillacha, etc. Esto no es un juego de esos ítems. Si tuvieran un mob como Doom o Axe, sí lo sacaría. Y así ganamos el juego. Ahora vamos en un segundo ejemplo. Muy corto, pero donde se aplica lo mismo. Empiezo con primera para pegarle fuerte al Puck. Como tengo mucha regeneración, puedo permitirme jugar agresivo. El Puck o Puck, como quieran llamarlo, pega fuerte. En vez de correrme, lo enfrento y sacamos Flashflat. Para el Lion. Así se juega Antimage en la línea. Así te armas más rápido. Otra vez, agresivos. El Omni Knight, que es de fuerza, podría ganarle al Antimage. Pero como jugamos ofensivo, con muchos ítems de regeneración, le ganamos y le bajamos la moral. Otro kill más. En este juego no es necesario Trillane. Trillane es cuando la Duel Off es muy fuerte y necesitas ayuda al principio. Pero cuando dominas el héroe, la verdad no necesitas Trillane. Primer ítem Antifaz Espectral. Y luego Anillo de Regeneración. Al igual que en el juego anterior, botas de poder, saca tus cuentas. Si tú sacas botas de poder, matas. Y eso adelanta tu Battle Fury a la vez que hundes al rival. En cambio, si sacas Battle Fury directo, el rival crece. Y eso no te conviene. Entre Filo Demoníaco o Perseverancia. Yo prefiero Perseverancia mil veces porque como blinqueas, gastas maná. Además, necesitas maná para el ulti. Siempre debe estar disponible para una posible rotación. Siendo honestos, no sé si hago bien en enseñarles a jugar agresivo con Anti-Mesh. La Battle Fury es para farnear. Si pierdes y te matan, es muchísimo oro perdido. Pero si te sale bien, entonces vas a crecer mucho y tus aliados también. Hay una amplia diferencia. En este juego, como tienen daño mágico, entonces no compro mariposas, sino Skadi. El hecho de que tenga mucha ventaja no quiere decir que te vas a lanzar con todo a su base. Eres un Anti-Mesh. Puedes sacar muchos ídons rápido. Y asegurar el juego. No digo que te metas un farm de una hora. Sino que saques lo que necesitas y acabes el juego en media hora. Esta pelea no me gustaba porque el Omni Knight les daría inmunidad. Por eso me mantenía atrás hasta que uno de ellos se equivoque. Como eso no pasó, me largué. Ahora presta atención porque esto es muy importante. Normalmente muchos odian al Anti-Mesh porque solo farmea y splitpuchea. No carrea. En este caso parece ser así. Pero esto pasa porque me faltaban ítems. Mis aliados no guardían agresivo ni se smokean. No puedo detener mi juego ni hacerla de support porque yo soy core. Debo asegurar hoja abisal para matar a la luna. Si voy base, ellos me van a matar. Entonces rompo su base. Ellos no tienen como amarrarme excepto el Puck. Cuando logra forzar dos TPs, la defensa es más fácil. Si es verdad, perdimos estructuras. Pero ¿qué he podido hacer? Ahora creo que este juego no era de abisal si no me cabé. Quizás me equivoqué. Pero abisal no está tan mal. La luna y el Viper están muertos y perdieron su ejida del inmortal. Ahora es donde el Anti-Mesh reluce. La hoja abisal me permite madrugar a algún enemigo. Es verdad que la BKB es mejor en defensa. Pero en ataque, como en este caso, la abisal es mejor. La luna se paga y es dumiada. Muere. Ellos, otra vez, como en el juego anterior, se desmoronan. La gran potencia de Anti-Mesh radica en sus múltiples opciones para ganar. Obviamente, siempre y cuando sea bien piqueado. Porque luna solo le gana al Anti-Mesh si está bien farmeada y va en equipo. Como la pelea ya no me está gustando mucho, vaqueamos. Pero ya le dimos el golpe. Y así es como yo juego el Anti-Mesh. Muy agresivo, pero también muy inteligente. Anti-Mesh es el carry que más he usado. Por eso puedo ofrecer un juego muy limpio. Esta precisión no la tengo con otros carries. El Dota no es difícil si la haces bien. Si piensas Anti-Mesh en el momento correcto y juegas agresivo, si no te equivocas en los ítems, tú puedes carrear. Tú puedes llegar a inmortal fácilmente. Lo único que debes hacer es echarte la culpa y mejorar. Si este video te gustó, por favor dale un me gusta, suscríbete y si ya estás suscrito, créate cuentas fake y suscríbete. Yo me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.